¿Qué es la grasas saturadas? Normalmente está en estado sólido. En cambio, las otras grasas, las grasas no saturadas, que creemos que normalmente son las sanas, no están saturadas de hidrógeno. Como ven, ahí en los espacios les falta una molécula de hidrógeno. Y estas grasas normalmente están en estado líquido. Pero, falta otra explicación, que es lo interesante para que entiendan más. Bueno, casi todo el mundo piensa que las saturadas son malas y las no saturadas son sanas. ¡Error! Pero, miren, las saturadas son, por ejemplo, las carnitas, la birria, el chorizo. Todas las carnes son saturadas. Es malísimas. Las grasas no saturadas serían la de la linaza, semilla de gigasol, almendra, aguacate, coco, etc. Que esas que estás diciendo sí son sanas. Sí. De hecho, el coco trae un poquito de saturadas. Quiero que sepan, poquito. Sin embargo, de las no saturadas... Voy a poner una imagen para que sea más fácil que ustedes lo entiendan. Bueno, de las no saturadas van a ver que se subdividen en trans y en cis. Bueno, ahí están viendo la imagen como en el círculo rojo pusimos como es que las trans tienen el hidrógeno hacia diferentes lados. Y las cis hacia el mismo lado del hidrógeno en el doble enlace entre los carbonos. Bueno, eso se resume de una forma muy sencilla. ¿Alguna vez han visto una etiqueta que diga, ha sido, perdón, grasas, grasas vegetales hidrogenadas? ¿Lo han visto? Quiere decir que le metieron mucho hidrógeno, mucho hidrógeno, mucho hidrógeno a una grasa no saturada. O sea, era líquida. Esa grasa era líquida. Le metieron mucho hidrógeno y ¡pum! Sigue siendo no saturada, pero se convirtió en trans. Y esa es mucho más perjudicial que la saturada. En otras palabras, si como almendras es sano, sí, es no saturado. Si como chicharrón de puerco es sano, no. Esa es saturada. Sin embargo, si como pastelitos de los que venden en el súper, en la tiendita de la esquina de esta marca tan famosa en nuestro país, o si compro estas dulces, estas barras energéticas de chocolate que venden en todos lados, o cualquier producto que venga que diga, grasas vegetales hidrogenadas, esa es no saturada. Pero es muchísimo peor que la grasa saturada. O sea, lo peor que pueden comer de grasa es grasa vegetal hidrogenada, que es no saturada. Fíjense lo que estoy diciendo. Es peor eso que comer chorizo o chicharrón o longaniza. Sí, sobre todo en los pastelitos se ve que ahí dice grasas hidrogenadas. ¿Eso qué significa? Son las peores del planeta y eso es lo que sí causa infarto, cáncer de colon, obesidad, diabetes, hipertensión, muchísimas enfermedades. Oye, y las grasas saturadas, por ejemplo, es el chicharrón de puerco. Sí, sí. Y las grasas que tú estás diciendo que compramos un pastelito y dice grasas hidrogenadas, son peores que el chicharrón. Sí. Vale, Dios. Esa es la clave y ese es el punto de este video hoy. Las grasas vegetales como aguacate, nuez, almendra, pistache, coco, ¿cuál otro se les ocurre? Linaza, semilla de girasol, semilla de calabaza, almendra, nuez, nuez de la India, cacahuate, aguacate, coco. Sí, porque las saturadas también las requiere el cuerpo, aunque sea poquito. El coco trae grasas saturadas, poquita, pero sí la trae esa saludable para el cuerpo. En estado crudo son saludables, son no saturadas y también son saludables. Revierten muchas enfermedades, son muy nutritivas. Estas son sanas aquí, están bien. Ahora, son ya no saludables las grasas saturadas, chorizo, longaniza, chicharrón de puerco, jamón, tocino. Todas estas porquerías son grasas saturadas, no son saludables. Pero lo peor del planeta es agarrar las grasas vegetales, llenarlas de hidrógeno y se convierten en grasas vegetales hidrogenadas. Y ya se convierten en estado sólido. Y le ponen eso a los ingredientes que ustedes compran en la tiendita de la esquina. Son todos los que compran como cuernitos, donas, todo lo que compran ustedes como conchas. Pastelitos, pastelitos rellenos. Conchas de la tía, quién sabe qué. Si ustedes tienen de esas, son lo peor del planeta en cuanto a grasas. Eso sí causa cáncer, diabetes, hipertensión, reflujo, migraña. Muchas enfermedades más. ¿Peor que el chorizo? Mucho peor. Y son vegetales, que quede muy claro. Son vegetales o son peores. Porque ya están modificadas totalmente de su naturaleza. Completamente. Y le ponen esas grasas porque eso aumenta la vida de almacén, de las conchas, de los cuernitos, de las orejas que venden. Todos los pastelitos que venden en envoltura de celofán o de plástico en la tiendita o en el supermercado. Casi todos traen eso. Porque eso hace que se vea más apetitoso, como si le hubieran embarado mantequilla. Así parece. Y además, mejora el sabor y además aumenta la vida de almacén. O sea, por eso le ponen esas grasas. Sí. No para perjudicar a los niños. No creo. Porque es más, les conviene comercialmente. Definitivamente sí que les conviene. Tiene sentido. Pero a ustedes no les conviene comer eso porque se enferman. Eso es lo que queremos dar a entender porque hay mucha confusión en todas partes. No saben cuál es buena, cuál no. Entonces, el cuerpo requiere grasa. El cerebro requiere mucha grasa. Pero de la natural, aguacate, nuez, almendra, cacahuate, coco, etc. Ya saben a lo que me refiero. Bueno, amigos, si quieren comprar nuestro libro de comida vegetariana, ya está a la venta. En Amazon. En Amazon. En Amazon. Fíjense en qué lugar. Para que vean el nivel del libro. Está a un precio muy accesible. Con videos de cada. Cada receta viene con un video. Cada receta. Los reto a que me digan qué otro libro en el mundo de cocina viene con video cada receta. A ver, encuéntrenlo. Solamente el nuestro. Van a ver. Y qué video, caray. Qué receta deliciosísima. Bueno. Está ahí. En Amazon se llama nuestro libro. Gran libro de comida vegetariana. Doctor Luis Vázquez Bolaños. Licenciado Alejandro Vázquez Bolaños. Así de fácil. Pues si quieren venir a consulta, amigos, estamos en dos domicilios. Estamos en León, Guanajuato, aquí. En Guadalajara, Jalisco, aquí está el domicilio. O pueden llamar a WhatsApp. Tenemos consultas vía telefónica. Tenemos cuatro líneas para atenderlos. Cuatro. Desde la semana pasada son cuatro ya. Llámenos y con gusto lo atenderemos. Así que, ¿algo más que nos falta, Alejandro? Bueno, si le gustan estos videos, pues dele me gusta y suscríbase al canal de YouTube. Y así nos ayuda a que esto llegue a más personas. Hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus!